¡Suscríbete! América, novia mía, es mi cantar, despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combate y caminar. América, novia mía, tómame, entre tus brazos mulados sígueme, en la boca tus pulsores piérdeme, y el pecho de resplandores lléname. América, novia mía, la traición, la llave renaza por corazón, la sangre cubrió de flores en traición. La selva vuelve a la vida en la policía, América, novia mía, con la paz, los libertades antiguos volverán. Los rayos que en alta un beso te darán, las noches el forastero llegará. América, novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, novia mía. América, novia mía, novia mía, novia mía, tómame, entre tus brazos mulados sígueme, en la boca tus pulsores piérdeme. América, novia mía, tómame, 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 tómame. América, novia mía, tómame, 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 tóm hemos venido con al menos cuatro oportunidades bueno, estamos muy felices porque somos de aquellos que piensan que uno de los países más lindos de Latinoamérica de los más importantes culturalmente geográficamente humanamente es Colombia y son ustedes imagínense, nosotros estuvimos la primera vez en Cali en el año 71 ¿cuánto tiempo atrás? casi 50 años más de 52 años y bueno en Santiago habíamos descubierto que existía un instrumento que era colombiano que lo tenía un amigo puesto ahí en la pared, digamos, con pocas cuerdas pero que sonaba muy bonito entonces, alguien nos dijo es un tiple colombiano entonces cuando era absolutamente desconocido llegamos a Cali compramos un tiple y nos llevamos el tiple a Chile y el tiple colombiano hoy día lo fabrican casi todos los routiers que se dedican a la construcción de instrumentos así que les robamos el tiple bueno, y con el tiple está Colombia en nuestro país y está en toda América Latina así que muchas gracias y estamos muy felices de esta banda que nos acompaña Cielo Sur magníficos músicos la escucha bueno, alturas aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Duélvete de mis dolencias Duélvete de mis dolencias ¿Si algún día me has querido? Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Papel de plata quisiera Por mitad de oro tu vida Para escribir una carta a mi herida más querida Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Se llama ser feliz porque infeliz yo he nacido Hasta cuando estaré yo sufriendo, ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay palomita, ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay palomita, 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 ay palomita. Ven a beber conmigo en doce copas. Ay palomita, ay palomita, ay palomita, ay palomita. Ven a beber conmigo en doce copas. Una nieve amarga, la nieve amarga, que fundó el infierno sobre la natura de mis pies y este desamparado corazón que tengo. Pregunta por el viento y cuándo se gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la luz de papón cada vez veces Tú cuando vayas con tu camión en el ocaso Tú miras conmigo el sol En la luz triste de los metales ciegos Mientras la media noche reviviendo La realidad de nuestros dos destierros Pregunta por el viento y cuándo se gritos Pregunta por el viento y cuándo se gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la luz de papón cada vez veces Tú cuando vayas con tu camión en el ocaso Tú no vienes verás conmigo el sol Pregunta por el viento y cuándo se gritos En la luz gris de los metales ciegos Vendrá esta fe de anoche replicando Pregunta por el viento y cuándo se gritos 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 ¡Gracias! 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 En una estación del tiempo decidió acordar ¡Gracias! 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 El otro te quedó en los lagos, un descuido casual El otro te quedó en barral, en un bol que te trae Recuerdo que en muchos estragos, de mi novio en la armadilla Miserias y alevosías, asustan mis pensamientos Entre las amas del tiempo, el tiempo y el tiempo en la armadilla Mi nuestro derecho en cuida, que los leños sonientes El otro nos avisa, que te quedó, no sé con el fin Tu piso en una caudil, un agujero en un caldísimo Mis manos en baile, si los andan en un peleje Mi gusta en mi labo, siempre, porque un vos no es así Miserias y alevosías, que te quedó, no sé con la armadilla Miserias y alevosías, que te quedó, no sé con la armadilla Miserias y alevosías, que te quedó, no sé con la armadilla Que en la ciudad de China, en la calma, que va a ser Tengo igualo en encontrarse Duque más y alevosías, que te quedó, no sé con la armadilla que es una gran heredera que hace el demónio en su creñón y el frigo apanasí dentro de una madre a la defensa Amén. 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 Vuelvo leer mi pena al tiempo, abro el loco y su mirar, contengo el descontento. Vuelvo el gusto, vuelvo pierdo, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada y el cerro. Mi tajante es consuelo, mi presagio, mi cultura, vuelvo con mi amor exceso, vuelvo en alma y vuelvo el gusto, a encontrar una patria fruta y en el último beso. Vuelvo el guest de Navidad Y a mí sin pedir perdón y olvido, su peor está vencido, su derrota es siempre breve, un vestibulo que mueve el amor, donde su guerra es la raza que es tierra y la raza que recibe, el día al fin que vive, todo oeste, toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mi salvadura, con mi espada, mi deseo, mi talante, mi consuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo el alma y vuelvo el hueso, encontrar la patria pura. Al fin, el último beso. 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 El último beso. Al fin, el último beso. El último beso. Al fin, el último beso. Vuelvo. ¡Gracias! 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 Muchacha, muchacha, morena y alta, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar me engolió. Muchacha, muchacha, morena y gracia, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón de presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señora Chichera, vende ve chichín, Así no tiene chicha, cualquiera rosita, oír la palomita. Señora Chichera, vende ve chichín, señora Chichera, vende ve chichín, Así no tiene chicha, cualquiera rosita, oír la palomita. ¡Suscríbete! 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 Pero son aliente el batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo descansa en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Gracias! ¡Gracias!